Nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si venga, se ve de día, de noche. Bueno, y aquí estoy aprendiendo muchísimo, compartiendo con Gladys Cañizares. Ella es consultora de pequeños negocios. Y entonces estábamos, durante el tiempo que duró los comerciales, polemizando un poco en relación con el término embargo, con el término bloqueo. ¿Qué le decía yo a Gladys? Sucede que las personas dicen, bueno, ¿de qué bloqueo, de qué embargo estamos hablando? Si a Cuba, antes de que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, llegaban barcos con bandera americana. Y la única diferencia es que, en el caso de esa mercancía, había que pagarla inmediatamente dólar sobre dólar y no se daba crédito. Entonces, lo que busca el gobierno cubano es que, en el caso de Estados Unidos, que la empresa privada estadounidense también le dé crédito. Pero, recordando nosotros, yendo un poco atrás en el tiempo, podemos ubicar en la época en que Cuba levantó una campaña por el no pago de la deuda externa. Entonces, el empresariado está erizado porque, imagínate, Gladys, se levanta el embargo o el llamado bloqueo. Hay crédito. Y, entonces, ¿qué va a pasar cuando Cuba diga, bueno, sí, ya tengo la mercancía esta, se distribuyó la mercancía, no puedo pagar? Bueno, el asunto es, vamos a empezar diciendo que es una cuestión también de soberanía nacional. ¿Por qué? Porque es injusto el embargo, y ahí es donde yo voy, es porque esté el gobierno que esté en Cuba. Los cubanos siguen siendo los cubanos. Y, por lo tanto, soberanía nacional se invade cuando otro gobierno le impone sanciones a tal punto. A Cuba se le han impuesto sanciones que no la tienen los países de más peligrosidad. Entonces, ahora, ¿qué me dice la parte bancaria? Sí tiene mucho que ver. Porque lo que ha entrado a Cuba hasta ese momento, antes de que Obama visitara y dentro de sus concesiones haya hecho las aperturas que él ha hecho y ha arreglado situaciones donde hoy en día fluye el comercio, pueden ir las aerolíneas y todo eso, la realidad es que hasta hace muy poco, hasta ahora, toda persona que quisiera hacer crédito con Cuba, o si Cuba quisiera tener las tarjetas de crédito para su visitante y todas esas situaciones, todo lo que era el crédito bancario era altamente castigado. Las multas hasta el día de hoy por existir el embargo siguen existiendo. Entonces, si tú eres una compañía internacional y tú quieres hacer negocio con otro país, y ese país es castigado porque la realidad es que Estados Unidos sigue siendo el eje de la economía mundial. Entonces, cuando Estados Unidos dice algo, todo el mundo responde. Fíjate si es importante el crédito internacional y no tener un embargo, que Argentina en estos momentos, con Macri, de nuevo con ese gobierno, tiene ahora el FMI volviéndole a abrir las puertas para hacer crédito. Quiere decir que sin crédito, para que se pueda invertir, compañías en los países, ese país está cojo. Estamos de acuerdo. Pero entonces, yo me pregunto, ¿cómo se protegen las empresas estadounidenses en el caso de que Cuba no quiera pagar? Ese es un asunto entre las empresas y el gobierno cubano. Una cosa es la parte. O sea, cada vez que tú vas a hacer un acuerdo, tú eres una empresa, tú vas a entrar en un país, el país, yo te digo en la Argentina lo que yo viví, el país generalmente te dice, bueno, si tú vienes a invertir a mi país, yo voy X porcentaje. Hay países que le exigen 50, soy dueño yo, 50 tú. Depende del arreglo que hagan, pero hay un contrato de por medio. ¿Qué es un riesgo? Es un riesgo porque Cuba está en estos momentos, como le dice el inglés, en pins and needles. En estos momentos es un gobierno que es totalitario, es un gobierno donde hay mucha inestabilidad porque está resurgiendo la parte económica en Cuba. Está resurgiendo una sociedad civil, porque eso es otra cosa. La sociedad civil en Cuba siempre ha existido. La sociedad civil en Cuba no hay que formarla desde el exterior. O sea, es una sociedad civil que existe, conformada por todo, inclusive por aquellos que están de acuerdo con el sistema actual. Entonces, esa sociedad civil ahora por primera vez se está abriendo, y eso es en lo que yo creo. Cuando tú le das las oportunidades económicas, yo no quiero que el cubano tenga que salir más, que tenga que arriesgarse, que tenga que morir. Pero, perdona, para retomar el tema anterior, aquí he escuchado, incluso en los medios de comunicación, que cuando el gobierno, porque es el accionista mayoritario en Cuba, cubano no pague, pues va a recaer eso en el bolsillo del contribuyente de Estados Unidos. Porque las empresas se van a proteger con seguros y van a terminar pagando el contribuyente lo que Cuba no pudo pagar. Puede ser, pero ¿y entonces por qué no dicen también que tener ATV y Radio Martín le ha costado al contribuyente desde 1985, se formó en el 83, que ha salido al aire? Más de 500 millones de dólares. Es casi, eso es una cifra increíble. Entonces, las cosas tienen que ser dichas como son. Si vamos a decir que se le gasta el dinero al contribuyente, entonces ¿por qué no hablamos todo el dinero que se ha gastado el gobierno americano de nosotros, los contribuyentes, en la democratización de Cuba? Yo quiero saber a dónde ha parado ese dinero, porque Cuba no se ha democratizado. ¿Dónde ha ido a parar? Aquí todas las organizaciones del exilio han recibido constantemente algunas hasta un millón de dólares anuales. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, cuando yo, que alguien, vamos a ser honestos, castiguemos de una manera u otra o regañemos, si se le puede decir, pero vamos a ser honestos respecto. Otra cosa que me sigue preocupando, y en relación con lo que estabas hablando hace unos segundos, la sociedad civil en Cuba. Aquí escuchamos como un criterio bastante generalizado. El cubano de la isla lo que quiere es irse. Y entonces, si el cubano de la isla lo que quiere es irse, ¿cómo vamos a fortalecer una sociedad civil? Y empezando por nosotras dos, que somos de origen cubano y nos fuimos. O sea, no podemos decir, ustedes quédense, pero nosotros hicimos lo contrario, nosotros nos fuimos. No se puede juzgar. Eso es algo cada uno, yo creo en el libre albedrío. Por eso yo estoy totalmente en desacuerdo de la forma que la situación se dio en Cuba y se sigue dando. Porque yo creo que el ser humano, desde que nace, tiene un derecho al libre albedrío. Y lo que tú quieres hacer con tu persona, con la educación que tú has tenido, con los sueños que tú tienes, invertir en un negocio, trabajar aquí, es tuyo. Y ningún gobierno te lo tiene que regular. Esa es mi forma de pensar. ¿Me entiendes? Entonces, la situación de la sociedad civil existe. Es más, en Cuba se está dando en estos momentos, por ejemplo, Cuba Posible, La Joven Cuba. Hay muchos jóvenes dentro de Cuba que están escribiendo. Y que no quieren irse, que quieren estar dentro de Cuba. No, no quieren irse. Ellos quieren recoger de lo que ha existido, que no se puede negar, la educación, porque aquí llegan los cubanos todos los días y vienen educados. Y eso no se puede negar. Quieren recoger ciertas cosas y también, entonces, traer otras. Pero, por ejemplo, ni el comunismo ha funcionado, y vamos a ser realistas, ni el capitalismo excesivo, así como se da hoy en día, ha funcionado. ¿Y por qué Gladys fue a Cuba? Yo fui a Cuba... Porque esa pregunta, con esa pregunta, cerramos el segmento anterior. Yo fui a Cuba en el año 97, después de Concilio Cubano. Yo formé parte del Grupo Apoyo a Concilio Cubano y estaba muy decepcionada. Habla un poco de Concilio Cubano para el que no está al tanto. ¿Qué cosa era Concilio Cubano? Concilio Cubano era una agrupación de hombres y mujeres de disidentes, dirigido, el dirigente era Leónimo Morejón Amagro. Y por primera vez iba a surgir en Cuba lo que se llamaba una reunión de disidentes, que en ese entonces, para serte franca, los disidentes no recibían dinero de gobierno americano. No recibían dinero nosotros, los que vivíamos aquí, le mandábamos 25 pesitos y cosas así. Y entonces iban a reunirse y recuerdo que se había alquilado, yo lo alquilé en el Hotel Mario, una habitación y se habilitó con computadora para, si algo sucedía a esas personas en esa reunión... Entonces fuiste con fines puramente políticos. Yo fui a conocer personalmente a los disidentes. Yo fui a conocer a Gladys Linares Blanco, a Cuesta Morúa, a todas esas personas que yo conocía en ese entonces. Leónimo Morejón Amagro estaba preso, Héctor Palacio Ruiz estaba preso, pero yo conocía a Gisela Delgado. Les recogí de los médicos de aquí medicina, les llevé medicina. Cuando llegué allá me encontré con una situación paupérrima en cuanto a cómo ellos vivían. Y antes de terminar, ¿quién tú piensas que puede ser mejor alternativa para el futuro de Cuba y de los que viven dentro de la isla? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque Hillary Clinton, en cierta manera, va a seguir la política de Obama. Ella lo ha dicho, que la va a seguir, y no creo que el Partido Demócrata quiera echar hacia atrás todos los pasos que ya se han dado con Cuba. Donald Trump dice una cosa hoy, dice otra cosa mañana. El cubano que sigue a Donald Trump pensando que él dijo que va a ser de la línea dura y que va a echar hacia atrás todo lo que se ha hecho hasta el presente con Obama, en cuanto a Cuba, realmente está ciego porque a este señor, al señor Trump, no se le puede creer nada, no se le puede creer nada. Es una persona que miente, que, bueno, los dos han mentido, en eso debo dar crédito, pero es una persona que según se levanta, habla. Y no le importa a quién le haga daño. Entonces, si a los mexicanos los acusó de violadores, si habla mal de otras nacionalidades, si es discrimina, es racista y tiene todo eso, ¿por qué va a ser diferente con nosotros los cubanos? Que alguien me explique esa porque no la entiendo. Bueno, y nosotros seguiremos con una serie de explicaciones que nos van a ir dando las invitadas que vengan aquí a compartir esta media hora hablando de política entre mujeres. Nos vemos mañana viernes. Dios mediante.